¿De verdad no recuerda el motivo por el que ha terminado en el calabozo? Recuerdo lo mismo que las demás víctimas. Un reloj de plata, el sonido de una campana y una sombra. Con que un objeto plateado y una campana. La verdad es que parece cansado. Sí... Estoy muy, muy cansado. Y ahora va usted a hacer un trabajito para mí, ¿verdad? Ahora voy a hacer un trabajito para usted. Por su culpa he perdido dinero. Por tanto, creo que es justo que llene mis arcas con donaciones de los buenos samaritanos de Londres. Va a robar dinero para mí, ¿verdad? Sí, robaré dinero para usted. Pues vamos a proseguir con la misión de Charles Lickens. Bueno, ahí hay yo. Ya está bien, voy a por ti. Ya, ya, ya. Vamos a robar a este que está aquí. ¡Vale! 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 Vamos a ir a por los siguientes. Para así que vaya un racho, tú. A ver... 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 A ver, ahora Ahora sí Joder Vale Y así, a ver Más adelante está A ver, saco el filón Bueno, ahí está, casi doble A ver si lo puedo conseguir No, la voy yo A ver No A ver, macho Ya verá Vale, aquí está Siguiente Vale Quiero decirles Quiero ir Cuidado No, Dios mío Voy a disparar No, no, no No, no, no No, no, no Pero es un espacón Está aquí ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡World! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayuda, me roban! Vale, perfecto Perfecto Y el fantauro El fantauro Vale ¿Qué está aquí? Vale, pues nada Vamos a coger Bien, bien Bueno, aquí los de las manos Bien, hemos visto Pero no pasará Bien, muy bien Los criminales como usted no pueden estar en la calle Se va a entregar a la policía, ¿verdad? Sí Me voy a entregar a la policía Ah, y cuando se entregue Va a bailar como una gallina en la comisaría Me ha dado un susto de muerte Estaba hablando sobre un hombre llamado Ezio Encio Capelli Es un hipnotizador No un demonio Y ni siquiera es italiano Vamos allá Ahí está No hay, no hay vamos a estar el puente vamos a ir por aquí, haciendo 80 metros ahí está nuestro punto perdón eh todavía no, giramos a la derecha y continuamos por aquí vale, estamos llegando ya mira perfecto vale, por aquí tiene que haber vale va a quedarse vigilando mientras yo saqueo esta casa, verdad? si voy a quedarme vigilando mientras si en esta casa vamos a intentar No. Me parece que se ha equivocado ¿No es así, joven? Yo me pillo Sí, me he equivocado Oh, espera, no es verdad Vale El señor Capelli dice que no recordaré nada cuando haya acabado Vale, bien El señor Capelli dice que no recordaré nada cuando haya acabado Vale, siguiente Bueno, perfecto A ver si tiene Bueno, le acerca Le acerca Vale, no hay más en la costa Y el bambú está arriba Bueno Hay, bien Hay tres que se pueden ver Nadie debe acercarse al señor Capelli Vale, uno Se lo queda uno Y está arriba Lo bien que iba No hay más en la costa ¿Cuál bien es que iba? A ver... Mierda, nunca he perdido Mierda, nunca he perdido ¡Ah, ola, puta! Mierda Mierda ¡Joder! ¡Adiós! Mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Mierda, mierda ¡Gracias! Hay una rima ¡Vale! ¿Hay alguien más en la casa? Mierda A ver si consigo Ahora quiere soltarme ¿Verdad? No soy italiano, lo reconozco Eso no era una farsa A nadie le interesa un hipnotizador británico Perfecto Cállese Le daré todo lo que quiera Quiero que cierre el pico ¿Conoce a un tal doctor John Eliotson? Nunca he oído ese nombre ¿De verdad creía que la hipnosis funcionaría? ¿Cómo se atreve? Soy hipnotizador Por fin Vale, pues ahora a la izquierda Mi cuerpo no se dobla tanto Perfecto Hay tráfico Tráfico, tráfico Joder Chico, el tráfico va a hacer dos parados Vamos Que llegamos Vamos 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 a la izquierda Vamos por aquí Y ahora a la derecha No, no No, no Esto es lo que quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a bajar el tarbajo y todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez no! Vea como ya va ahí, como algo adentro ¡Mi cuerpo no se dobla tanto! ¡Vámonos! ¿Quién es un buen caballo? ¡Tú! A ver si... ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!